¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a la finala! Ahora voy a la lluvia de vosotros. Es muy fantástico lo que ustedes hacen. Desde aquí, usó dinero de vosotros, para escuchar a nuestros compañeros. Nosotros somos siempre agradecidos, muchas gracias, muchas gracias. Sommeros sonidos de Charles Groen, Steinar Krokstad tromar percusión, Erbjörner Østad, saxofón, percusión, sang y danse. Martinskaget Bassasson, Kjerje Tramot! Orgels trekspill og sang, og så til slutt, nei, vent litt over litt, kårekolvet, trompet, neite, saxofón, fløyte. Jens-Peter Antonsen, trompet, flygelhorn, Kristian Eriksen, trombone, elfonin. Og så gir de hele plåserrekken en skikkelig ekstra applaud! Og så til slutt da, vi som har spilt i lag i 35 år. Og så til slutt, vi står der. Gunnar Arlulf Pedersen på Gitar-mandolin og sang. Vi fortsetter å kose oss. Río de Janino, o Korkumar! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!